25 años he estado ahí ¿25? ¿Está muy joven? ¡Ay, marido! John Eison Mosquera, ¿qué tal? Bienvenidos a su información de los 1350 Sports Y bueno, ya prácticamente todo planificado para enfrentar aquí, ¿no? Sí, bueno, sabemos de que es un partido difícil como todos, ¿no? Estamos trabajando duro esta semana para poder sacar los tres puntos en Bogotá, ¿no? Bueno, John Eison, esto de los extremos, ¿cómo lo están analizando? ¿Se tiene confianza? ¿Es de ritmo continuidad? ¿Qué espera en esta posición? No, bueno, sabemos de que ahora hay jugadores importantes, todos somos importantes Es cierto que en Tolima nos faltó más finalización, ¿no? Llegamos muy rápido y, bueno, Nacional tiene que tener paciencia Seguir tocando el balón y, bueno, nos precipitamos un poco y no pudimos concretar, ¿no? John, ¿de pronto siente presión de la hinchada por el tema de que Berrío no está? Un jugador que cumplió una labor diferente ¿Siente que usted y Dajo me sienten presión en ese momento por parte de la hinchada para jugar bien? No, bueno, yo creo que, como te digo, yo trabajo en silencio, ¿no? Yo creo que no me quejo de lo que me digan Te puede servir, no te puede servir Tienes que coger lo bueno, ¿no? Yo creo que el apoyo del capitán, de Maneli, ¿no? Gente que lleva mucho tiempo aquí, ha hablado conmigo y con todo, ¿no? Y sabe cómo es esto, aquí te exigenlo al máximo Bueno, yo estoy tranquilo, entrenando con humildad, respetando a mis compañeros Y, bueno, como te digo, trabajando en silencio Los jugadores que ya se fueron los extremos por derecha y por izquierda Eran los más potentes, eran las figuras del Atlético Nacional Ustedes apenas acabaron de llegar ¿Hay que esperar ese tiempo prudente para ustedes, volverse figuras, John Edison? Bueno, yo creo que lo que he escuchado, que al Lobo, a Berrión Muchos jugadores les costó al principio Se les insultaba, se les decía muchas cosas Pero, como te digo, uno tiene que trabajar en silencio No poderse quejar Yo creo que la afición, pues, tiene su razón Tendrá sus motivos Y, bueno, yo tengo que trabajar Yo no me puedo pelear con ellos Yo tengo que tratar de hacer las cosas bien Aprovechar los minutos que me da el profe y mejorar cada día, ¿no? Y sabe que días anteriores salió el capitán de Atlético Nacional, Alexis Enríquez Precisamente en la defensa de los extremos que hoy tiene Nacional De John Edison Mosquera y de Christian Dahomey ¿Qué habla él con ustedes dos, sobre todo? Porque él también vivió esta situación cuando llegó a Atlético Nacional Era muy resistido por la tribuna Y mire lo que se convirtió ahora el capitán Sí, no, como te digo, yo creo que tengo que tener tranquilidad Yo creo que también, como te digo, hay compañeros lloreda que ha llegado Que puede jugar en banda Y Ibargón está ahora cogiendo el ritmo Y, como te digo, yo estoy trabajando Y con la confianza que me dan mis compañeros Con la confianza que me dan los entrenadores Yo estoy tranquilo Yo sé que la afición exige, ¿no? Exige lo máximo de uno Y, bueno, uno trata de cumplir, de correr De hacer las cosas bien Te pueden salir bien o te pueden salir mal Pero, bueno, no hay que agachar la cabeza Hay que seguir trabajando Porque este equipo, como te digo, requiere mucha responsabilidad Mucho sacrificio Eso, aquí estoy todos los días, ¿no? Yo creo que llego temprano, trabajo bien Me voy último O sea que estoy tranquilo en ese sentido John, de esa confianza que habla precisamente el profe Redín También hace un par de días afirmaba que lo elemental era eso Darles continuidad, darles confianza Pero que todos los días se hablaba ¿Qué se habla con el profe Redín, por lo menos, de sus trabajos? No, no, pues, obviamente, pues, el de los movimientos No más que estos movimientos de ruptura, ¿no? Cuando viene a recibir uno, el otro va Y es cierto que hay veces que vamos todos Corremos todos para arriba, ¿no? Y tiene que quedarse uno Pero son movimientos nomás Que hay que cogerlo rápido Y, como te digo, tranquilidad Trabajando, se salen las cosas Y, bueno, ahora enfrentar aquí ya, ¿no? Esperemos ganar el partido Y poder tener los tres puntos, ¿no? En lo deportivo, John Edison ¿Es más que todo vigilar la salida del equipo rival? ¿O también cuando se tenga la oportunidad de salir en ese ataque? Pero, ¿la función principal, cuál es de los extremos en nacional? No, bueno, obviamente los extremos tenemos que bordar Tenemos que tirar centros Sabemos que tenemos un grande goleador, ¿no? Daero, que se espera siempre centro Tiene que estar dentro del área Y, bueno, tenemos que surtirle a él, ¿no? Balones en profundidad Y, como te digo, estamos trabajando para eso, ¿no? Para puntualizar eso Pero estamos tranquilos No hay ninguna presión Sé que la gente puede opinar muchas cosas Uno tiene que respetar la opinión de los demás Y, bueno, como te digo, trabajo en silencio No peleo con nadie Como te digo, trabajando fuerte para el partido de la equidad, ¿no? No, no persona John Edison ¿Cómo siente que cambia nacional en lo colectivo? Y usted en lo individual Con referencia al año anterior El nacional del 2016 y el nacional del 2017 No, es cierto que el año pasado tuve la suerte, ¿no? De jugar con Berrío Yo quise abrir por derecha, yo por izquierda Así que es cierto que no se notaba tanto A lo mejor un fallo de movimiento no se notaba tanto Ahora estoy con Cristian jugando A lo mejor se nota más Pero, como te digo, hay que trabajar Esto es trabajo Aquí no hay que bajar la cabeza Y no hay que estirar para adelante Como sabemos hacerlo Jugar al fútbol Siempre que vamos al campo rival Tenemos que manejar el balón nosotros Y siempre tenemos que tener la iniciativa nosotros, ¿no? Y con ese cambio del centro delantero Miguel Ángel Borja era frontal Decidía, definía el mismo Con Dairro se nota que pide más acompañamiento Sobre la espalda Por lo menos es la percepción de los que observamos el partido Sí, es que como te digo, ¿no? Por eso es que ahora A lo mejor la gente ve muchos errores Muchos fallos Muchas críticas por eso, ¿no? Quizás por eso Porque igualmente Borja es un delantero que es muy rápido Desmarca muy rápido Dairro es más de recibir De aguantar De buscar los espacios ¿No? Borja es más activo Entonces son movimientos Como te digo Ahora estamos empezando a jugar Cristian y yo Dairro arriba Y pues obviamente falta concretar algunos movimientos Pero como te digo Es trabajo Y no agachar la cabeza ¿De pronto es meterse un poco más por el centro? Sí, bueno Quizás sí Quizás es meterse por el centro Asociarse más con él Como te digo, Borja Pues es un jugador que nos tiraba de marques Era veloz ¿Me entiendes? Entonces pues nos quedaba más fácil a los bandas ¿No? Tocar y pasar O centrar O tirar un pase atrás Pero como te digo Tenemos que adaptarnos rápido Y coger el punto lo más rápido posible ¿No? ¿Su mensaje para la cincha de Nacional John Edison? No, yo creo que ellos tienen su opinión Yo lo respeto a todos Los que me critican A los que no De todas maneras Siento el cariño de la gente ¿No? Yo tengo que seguir trabajando Yo sé que aquí Yo creo que vengo temprano a trabajar Me voy casi el último Y como te digo Tranquilo Motivado Y con ganas de mejorar De seguir creciendo en este club Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Muchísimas gracias Con el Enfrentarse a equidad En un estadio como el campeón No, bueno Como te digo Nosotros tenemos que tener la iniciativa Es cierto que el partido Nacional con el potencial que tiene arriba Tiene que meter goles No nos podemos ir a cero Es cierto que todos los rivales Se encierran atrás Yo creo que ninguno no juega Mano a mano Y más complicado Como te digo Hay que tener más paciencia Y cuando podamos llegar Tenemos que concretar No podemos fallar Y tenemos que finalizar Eso es lo que nos faltó En Ibagu Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Un rayo O sea Hay un sistema de comunicación ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien Todo Gracias Me gusta Y nacional en vivo El jugador Cristian Dajo Messi Acerca una fecha más En una plaza Donde ha sido Importante su presentación Importante sumar esos minutos Frente a equidad Para encontrar el nivel ideal De Cristian Dajo Buenos días Sí Yo creo que Es muy importante Seguir Sumando minutos Yo creo que lo vengo haciendo De buena manera Por ahí Hace falta El golecito Pero yo creo que Eso se Se va trabajando Y con la voluntad De Dios Va a llegar Pero Cristian ¿Cómo se ha sentido En la ofensiva Atlético Nacional? Obviamente el año pasado Venía trabajando Con características diferentes Con jugadores diferentes ¿Cómo ve ese complemento Para esa temporada? No, yo creo que Me he sentido muy bien Yo creo que Es muy importante La confianza Que nos dan los compañeros Y en especial El capitán Que es el que Toma la vocería Y bueno Siempre tratamos De que El jugador Que esté De menos ánimo Suba Y que suba Su rendimiento Y pues Bueno Yo en la parte personal Siempre trato De quedarme Unos minutos más Y trabajar Lo que Me hace falta Y así Mejorar mucho más A ver Cristian De continuidad Al derritmo ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué piensas? No, muy bien Yo creo que He hecho Excelentes partidos ¿No? Por ahí Como te digo Hace falta el gol Que es la puntada final Y bueno Cada vez me voy Asociando Mucho más Con Dayro Con Manel Y que son jugadores De mucha experiencia ¿Qué le dice El profesor Bernardo Redín En la sumatoria De unidades De entrenamiento Para llegar A los objetivos? No, yo creo que Para él Lo primordial Es que Siempre mantenga La cancha Amplia Y que le amplie Todo el juego ¿No? Y así Poderle Darle espacio Al mago A Dayro Y ya cuando Cuando ellos Puedan Filtrar un valor Un balón Estar cerca De ellos Para así Poder Compenetrar Para poder Marcar La mayor cantidad De esas posibles Cristian Se habla mucho De los extremos De Atlético Nacional Orlando Berrío Se va a querer Una de las Grandes figuras Del cuadro Verdolaga Llega usted Es hora de consolidarse En Atlético Nacional Pero también Se vuelve difícil Usted estar en esa sombra De Orlando Berrío Que todo el mundo Lo compare No, no, no Yo creo que En lo personal Todos somos diferentes Y yo soy Cristian Dago Me dice Orlando Berrío Él ya dejó Plasmada su historia Ahora yo quiero Dejar Plasmada La mía Entonces Todo depende De mí De mi trabajo De lo que yo haga Y yo sé Que con el correr De las fechas Todo va a salir bien Ustedes tienen un apoyo Importante Por decirlo de alguna manera Cristian El capitán Alexis Enríquez Como usted lo manifestaba ¿Qué hablaba con él? ¿Qué ha hablado con él? No, él sabe Que somos buenos jugadores Él sabe la calidad Que tenemos Cada uno de los extremos Por eso siempre Nos da esa confianza Ese apoyo Y eso es muy importante También para uno Seguir creciendo Como jugador ¿Sabe que uno Escucha a Cristian Dajo Mey Es lo más importante Que se quiere consolidar En Atlético Nacional Que quiere hacer historia En Atlético Nacional ¿Qué le falta a Cristian Dajo Mey Para consolidarse En el cuadro Verde Olama? Como te digo El gol Yo creo que Hay muchos extremos Y pueden jugar muy bien Hay muchos compañeros Aquí que juegan excelente Pero si un delantero O un extremo No hace gol No lo va a ver nadie Y no lo van a vender Entonces Yo creo que eso Es lo que más estoy trabajando Y yo sé que Con la bendición de Dios Van a llegar Porque yo sí La verdad Me considero goleador ¿Y cómo se siente Con esos compañeros En esas Digamos Esas parejas De juego Que se van presentando En el terreno de juego ¿Con cuáles Se compenetra mejor? No, yo creo que Con el Mago y Dairo Son jugadores De mucha experiencia Que hacen excelente movimiento Entonces Yo creo que eso Le ayuda a uno Para Le facilita a uno Para poder Transformar La mayor cantidad De goles Entonces Tratar de seguir Creciendo De seguir Uniéndome A esa Esa experiencia Que tiene el Mago Que tiene Dairo Y para así Poder marcar Yo lo noto Manifestando mucho El tema del gol ¿Hay ansiedad Por parte de eso Ya pronto Para marcar Por poder Decir Se marca En Atlético Nacional Y se quita Una presión De encima? No, no, no Yo creo que no Ansiedad no hay Porque Gracias a Dios Ya El semestre pasado No hice muchos Pero Pero en los pocos minutos Que tuve Hice tres Entonces Yo creo que Si Uno tiene más Más minutos Va a poder marcar más Como te digo Luego les van llegando En el correr de la fecha Entre mejor Uno se vaya sintiendo Las cosas van a salir Mucho mejor Ahora se viene Un rival Como Equidad y Seguros En una plaza importante En Bogotá Y el Campín ¿Qué piensas? Un equipo difícil A pesar de que Que tenga dos derrotas No quiere decir Que sea un rival fácil Entonces Hay que salir A hacer lo mismo De nosotros A darle amplitud Al juego A poner a jugar Al Mago A Dairo A Bernal A Diego Que son los principales Que nos Nos llevan el balón Para nosotros Poder encarar Y tirar un centro O encarar Y rematar Entonces Hay que saber Administrar bien El balón En el Campín Y así mismo Yo creo que Van a llegar los goles Y el Campín Como usted lo decía Es una cancha grande Una cancha Donde usted puede hacer Y deshacer Si usted quiere Y si él Obviamente La queda lo permite No, yo creo que Gracias a Dios En el Campín Siempre me ha ido bien Recuerdo un juego Contra Millonarios Que me fue excelente Entonces yo creo Que es una cancha Que me favorece mucho Ya por En un tiempo atrás Que jugué En la ciudad de Bogotá Entonces Yo creo que Hace un partido Muy lindo Y esperemos Con la voluntad de Dios Todo nos salga bien Y estar más cerca De jugador De Airo Moreno Sí, sí Siempre Es muy importante Para uno De los extremos Estar cerca de él Porque él Con un solo toque O te deja mano a mano O vos lo puedes habilitar Para que él quede mano a mano Entonces Eso es lo principal Que se está trabajando Y hay que seguir Trabajando de la misma manera Con paciencia Que las cosas van llegando Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Trabajando de la misma manera Muy bien Chao